Antes que nada, dejadme que dé las gracias a todas esas personas que están fuera de la sala porque no han podido entrar, porque no cabíamos y están aguantando viéndonos a través de la pantalla de televisión. Desgraciadamente la lluvia nos ha hecho meternos en este local en el que no cabíamos ahora, justo cuando teníamos la libertad para estar en la calle que nos da la gana y para defender las ideas que queremos sin la amenaza de absolutamente nadie. Una pena. Pero dejadme que hoy empiece mi intervención de una manera especial. Hoy quiero quedarme sin voz para que las manos de Raquel digan más de lo que se puede decir y se puede expresar con palabras. Muchos recordaréis que hace cuatro años en una campaña como esta trabajamos por un sueño. Walking on a Dream de Bruce Springsteen nos acompañaba en todos nuestros actos y conquistamos el sueño. Y desde entonces Raquel, Limar y otras han amplificado todas mis palabras con su lenguaje, diciendo más de lo que yo soy capaz de decir. Y antes de ayer, además Raquel me regaló lo que vamos a ver ahora. Y la verdad es que para mí no tiene precio, porque hay gente que sueña encerrada en murallas injustas, pero sueña sueños que buscan romper muros y caminar entre otras personas diciendo yo soy como soy, yo soy yo, tú eres tú, somos diferentes, pero quiero caminar contigo, quiero darte la mano para avanzar juntos. Raquel persigue sueños que viajan en silencio. Yo solo quiero decirle que si los socialistas aprobamos en España la ley de signos, en Euskadi seguiremos avanzando para que nunca haya ni una sola barrera entre nosotros. Así que, Esquerri Casco, Raquel, Esquerri Casco, Arimux. ¡Gracias! 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 Impresionante y emocionante. Así. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, me dice José, no te quites la chaqueta. Ya, pero es que... Todo el mundo me dice, estás más delgado. Dice, sí, pero debo tener más calorías, porque todos los míteres me acabo quitando la chaqueta. Será por los ánimos que tengo en esta campaña. De verdad. Bueno, y gandean, eraba aquí txenda gure torquizuena. Es dira, agizko agotezkundeak. Servitxu publikoak mantenduko diren, edo albiz, zeharu murristuko diren erabakiko da. Krisiaren aurren guztiok argina egingo dugun, edo betikoen zorbalda gainean jarriko deentzaba. Azkatasuna betiko zendotuko dugun, edo desberdintasunak handituko diren. Gure enpresa eta langile laguntze zango duten, krisiari aurre giteko, edo bertanbehera geratuko diren. Ezergabe dauden familiek laguntza publikoak izango dituzten, edo aldiz, bidebazterrean geratuko diren. Euskadi, eztabaidan berrizatxera egingo dugun, banaketa berpistuz, edo eta indarrak batuz, guztiok bertintasunean aurrera egingo dugun. Igandean, erabakitzen da gure etorkizuna. Horregatik, guztiei botoa emateradei egiten diet. Inore txean gera ez dadin, inori zilean gera ez dadin. Bakoitzaren indarra botoa da, eta guztiok elkartuz demokrazian dagoen indarrik handiena da. Nik, dei egiten dizut, zuri gazte horri, ez aitezela zerre ustean geratu, arezazu botoa erakutsi, zein den zure borondatea. Nik ez eskatzen dizut, zuri pluralismoa maite duzun, iritar horri, ez aitezela etxean geratu. Zugabe pluraltasuna, txikiago egingo delako. Guztiei dei egiten dizuet. Azkartasuna, maite duzun enoi, eman votoa, alderdi socialistari. Elkartasuna, maite duzun enoi, eman votoa, alderdi socialistari. Demokrazia, maite duzun enoi, eman votoa, alderdi socialistari. Euskadiko autogobernua defendatu, nahi duzun enoi, eman votoa, alderdi socialistari. El domingo es el día. Es el día en el que vamos a decidir cómo será nuestro futuro. Vamos a decidir cómo queremos hacer país, si entre todos o unos contra otros. Vamos a decidir cómo queremos que sea la convivencia de vascos y vascas, que somos distintos, sí, pero que queremos vivir juntos con derechos iguales. Entonces, decidimos y seguimos creyendo en la igualdad y, por lo tanto, mantenemos los servicios públicos universales que la garantizan o se recortan las oportunidades para los más vulnerables. Decidimos y seguimos apostando por la solidaridad y por esa red de políticas sociales que impiden que nadie se quede al margen del progreso en este país o sacamos la tijera para cortar la red y abandonar a los que peor lo están pasando. Se decide si ayudamos a nuestra economía y a nuestras empresas para salir de la crisis y generar empleo o ayudamos a los bancos para que sigan desahuciando a familias humildes que no pueden hacer frente a sus hipotecas. Entonces, esto lo decidimos el domingo. El domingo decidimos cómo será el nuevo tiempo. En estos cuatro años hemos cerrado el pasado. En estos cuatro años hemos terminado con el terrorismo. Hemos dejado atrás la confrontación permanente a la que nos tenían acostumbrados los gobiernos nacionalistas y hemos abierto la puerta a un nuevo futuro. Pero el mañana no está escrito. Lo decidimos con nuestros votos. Lo van a escribir uno a uno los votos que entren en las urnas el domingo. Y yo quiero que ese mañana lo escribamos juntos. Por eso yo no escundo nada. Yo no oculto nada. Sabéis lo que he hecho estos cuatro años y sabéis lo que quiero hacer. Y por qué os pido cuatro años más. Durante cuatro años el gobierno socialista de Euskadi no ha traicionado nuestros orígenes. No hemos traicionado los sueños de generaciones enteras, de socialistas que han luchado por la libertad y por la igualdad. Veréis, un día como hoy, hace 162 años, hoy, es su cumpleaños, nació Pablo Iglesias. Desde entonces seguimos defendiendo lo mismo. Cuando tomé posesión de mi cargo bajo el árbol de Guernica, me acordé de los viejos socialistas. Me acordé de Ramón Rubial, que también fue el endacari de este país, aunque alguno no lo quiera, reconozco. Me acordé de todos los que sufrieron el exilio y la cárcel. Me acordé de todos los trabajadores y trabajadoras socialistas que fueron reconstruyendo este partido al terminar la dictadura. De esas manos callosas que se unieron para abrir de nuevo, una a una, todas las casas del pueblo, de toda la geografía vasca. Me acordé de sus ocupantes resistentes. Me acordé de los concejales, que iban a sus ayuntamientos permanentemente amenazados. Me acordé de todos a los que habían arrebatado la vida por defender nuestros ideales. Por eso, cuando aquel 7 de mayo prometí defender la legalidad democrática bajo el árbol de Guernica, lo hice frente a todos los parlamentarios vascos. Pero tenía detrás a todos los que antes que nosotros labraron el camino que nos permitió llegar hasta allí. Sabía la enorme responsabilidad que asumía aquel día. El enorme compromiso de no fallaros. A ninguno de vosotros ni de vosotras. De no desolusionar a los que me votaron. Pero sobre todo de no fallar a todas las generaciones de socialistas que dejaron su vida por la igualdad en este país. Y ahora que estamos a dos días de las elecciones, quiero deciros que me presento para seguir siendo Lendakari. que me presento para seguir defendiendo lo mismo. Para seguir defendiendo la libertad y la igualdad y la justicia social. Y por eso, por eso, a pesar de encuestas y agoreros, repito, me presento para ganar. Porque podemos ganar estas elecciones. Y os pido que trabajemos los dos días que quedan para ganar. Durante cuatro años. Durante cuatro años hemos estado donde había que estar. Y hemos estado con quien teníamos que estar. Durante cuatro años no hemos abandonado a nadie en este país. Y si alguien necesitaba de la mano de su gobierno para superar dificultades, ahí estaba la mano tendida de los socialistas para ayudar. Cada mañana de estos cuatro años me he levantado con la convicción de que otra forma de gobernar Euskadi era posible. De que otra forma de hacer frente a la crisis era posible en Euskadi. Y sobre todo, cada día me he levantado con la convicción de que la libertad era posible en Euskadi. Y hoy hemos recuperado la libertad en este país. Porque era posible. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo soñamos? ¿Cuántas lágrimas derramamos? ¿Cuántas veces tuvimos que apretar los puños y los dientes para decir no nos vamos a rendir? Bueno, pues hoy, con este gobierno socialista que empezó con todos sus cargos amenazados directamente. Por ETA podemos decir con orgullo, hemos ganado. Hemos conquistado nuestra libertad. Hemos derrotado al terrorismo. Es lo más importante que hemos conseguido. Lo más importante. Pero además hemos resistido. Hemos trabajado defendiendo a las personas. Y no hemos caído en la resignación de lo inevitable. Y no hemos querido doblegarnos a las políticas neoliberales, a los recortes sobre los recortes que nos quería imponer la derecha. ¿Y si no hemos abandonado a nadie? Y no tenemos que andar buscando en las hemerotecas para demostrarlo. Es suficiente con preguntar a la gente. Preguntad a los estudiantes si hemos cerrado escuelas o si les hemos recortado las becas. Preguntad a los enfermos si les hemos quitado prestaciones. Preguntad a nuestros pensionistas si, como ocurre fuera de aquí, tienen que pagar más por sus medicinas. Preguntad a los investigadores. A ver si hay más o menos investigadores hoy en Euskadi con este gobierno. Preguntad a los empresarios. A ver si les hemos ayudado a salir al mundo, a buscar nuevas oportunidades y nuevos negocios. Y si les hemos facilitado la financiación para que puedan sostener sus empresas y el empleo que generan. Preguntad a UGT, a comisiones obreras, a los que quiero agradecer de verdad aquí su implicación con este país. Si hemos ayudado, si nos hemos volcado con ellos para sacar adelante juntos planes para luchar contra el desempleo en Euskadi. Preguntad a los que peor lo están pasando. Si hemos mantenido y multiplicado por tres las ayudas, nuestras ayudas sociales para que hoy 60.000 familias puedan cobrar una renta de garantía de ingresos para que puedan vivir con un mínimo de dignidad. No nos hacen falta inventar nada. Nuestro notario es la ciudadanía. Por cierto, ciudadanía. Qué palabra más bonita. Lo dije el otro día en un acto. Y no me importa repetirlo. Ciudadano, ciudadana. Cuánto valor encerrado en ese concepto. Hay gente a la que no le gusta. No le gusta ni la palabra. Eguíbar dijo no hace mucho que eso del ciudadano no era muy vasco. A que no me oís por ahí. Decía que hay gente que no le gusta ni la palabra ciudadano. Eguíbar dijo no hace mucho que eso de ciudadano no era muy vasco. Que era un invento de la revolución francesa. Y en algo tenía razón. El ciudadano no es un invento vasco. Es un concepto universal. Y a mí me gusta. Pero lo de gustar no es lo más importante. Lo importante es que sin ciudadanía no hay ni derechos ni libertades para las personas. Y es que personas ha habido siempre. Desde hace mucho tiempo. Pero ciudadano o ciudadana es la categoría del hombre libre. De la mujer libre. De la persona... De la persona... De la persona que ha roto la dictadura de las tradiciones que le encadenan a poderes antidemocráticos. El ciudadano es la persona que se ha revelado contra la sumisión a otras personas. Que ha roto la dependencia con patronos, con jaunchos, con religiones totalitarias. Que deja de ser súbdito y se proclama libre. Libre e igual a otras personas libres. Quizás a Guibar no le guste porque el ciudadano es la persona que proclama que todos nacemos iguales en derechos. Que nadie es más que nadie. Y que queremos ser iguales ante la vida. Tener las mismas oportunidades que cualquier otro sin que nadie me uniforme. Ni me clasifique. Ni me margine. Y esto es en esencia lo que yo defiendo. Y esta es la diferencia entre un nacionalista como Guibar y un socialista como yo. Los nacionalistas quieren construir identidades. Quieren coger a las personas diferentes y amoldarlas a un corsé establecido. Quieren uniformarnos en la única identidad verdadera. La suya. Yo quiero formar ciudadanos y ciudadanas. Que es lo mismo que decir que quiero liberar a las personas de ataduras, de sumisiones. Que quiero hacerlas libres para que sean dueños de su propia vida. Los nacionalistas ven a la gente como portadoras de identidades. Miran a una persona y dicen este no es de los nuestros. Este no tiene nuestra identidad. Yo miro a la gente y digo esta persona es un ciudadano y una ciudadana es de los nuestros. Es de los nuestros. Porque para nosotros todas las personas libres son de los nuestros. Pero también diré algunas personas son más nuestras. Sí, los que no tienen nada. Esos son más nuestros. Los que necesitan ayuda. Esos son más nuestros. Los que están buscando un empleo para poder tener una vida digna. Eso sí, son más nuestros. Los jubilados de pensiones escasas que se sienten marginados y abandonados son más nuestros. Los jóvenes que piensan que se les ha robado el futuro, que no encuentran la forma de sacar adelante su proyecto de vida son también más de los nuestros. Las mujeres maltratadas que buscan dignidad y amparo son de las nuestras. En una sociedad libre todos son de los nuestros. Pero los débiles, los que no tienen fuerza para enfrentarse a los poderosos, los que están en los márgenes del progreso, los que no tienen voz pública porque no tienen fuerzas ni para gritar, esos, esos son especialmente de los nuestros. Porque somos nosotros y nosotros somos su voz. Somos su voz. Los socialistas somos la voz de los que no tienen voz. y si no y si nosotros y si nosotros no tendrán a nadie que les defienda. Y yo les prometo a todos que no les vamos a abandonar porque para eso existimos. Para ellos hemos gobernado estos cuatro años y por ellos os pido cuatro años más. Y repito, no oculto nada. No escondo nada. No todos pueden decir lo mismo. Yo a los que son tan firmes defensores del derecho a decidir, les quiero decir que lo primero es el derecho a saber que decidimos. el que oculta su programa niega a la gente el derecho a decidir porque le niega el derecho a saber lo que está decidiendo con su voto. Ayer visteis al aspirante del PNV al señor Urcullo en el debate de televisión. No contestó a nada. No dijo de verdad lo que quería hacer si gobernara este país. Está haciendo fraude a los electores. Dice que hay que recortar y mucho. Igual que Vasagoiti que cada vez que decía que hay que recortar meneaba la cabeza. Pero luego se cayó. No quiso decir de dónde recortaría si llegara al gobierno. No quiso decir a qué estudiante le va a quitar una beca. A qué enfermo le va a dejar sin operación. A qué familia sin ayuda para poder vivir. Qué inversión va a dejar de hacer y qué empresa tendrá que cerrar porque le falte la ayuda del gobierno. Todo eso se lo cayó. Hizo exactamente lo mismo que Rajoy antes de las elecciones generales. Esconder la tijera para después sacar la guadaña del recorte. Bueno, pues aquí Íñigo Urcullo esconde la tijera para sacar el hacha vasca porque para cortar mil millones de un presupuesto hace falta un hacha por lo menos y él los va a recortar. Pero diré una cosa mil millones eso es recortar educación y eso es recortar sanidad y eso es recortar prestaciones sociales eso no es recortar los presupuestos eso es recortar la vida de las personas y yo no estoy dispuesto a recortar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas de Euskadi. Yo estoy yo repetiré una y otra vez mientras haya un lendacari socialista en Euskadi no se recortará la vida de nadie no aplicaremos los recortes ni los copagos de la derecha mantendremos todos los servicios públicos y todas las prestaciones sociales para no abandonar a nadie en este país a nadie a nadie dice y luego la otra parte dice que quiere un acuerdo para modificar el marco jurídico pero le viste luego se negó a decir cuál es su propuesta de verdad yo a veces creía que era una especie de lobo con piel de cordero no es el hombre de las mil caras porque veréis se va a Madrid y en Madrid dice que no quiere un divorcio con España vuelve a las campas de Foronda y grita que quiere que Euskadi sea una nación en Europa escribe en el programa electoral y habla de independencia hace una entrevista y contesta que va a recuperar partes del plan Ibarreche le ponen un micrófono y dice que hará una consulta soberanista y ayer va y contra todo pronóstico lo que defiende es el autogobierno impresionante todo esto solo en 15 días es que no se pueden defender más cosas y más contradictorias a la vez es imposible por lo tanto oculta o no oculta lo que de verdad propone la gente que le va a votar que estará votando el matrimonio o el divorcio con España que está votando el autogobierno o la independencia es o no es un fraude a los electores lo es lo es porque no se atreve a decir que lo que quiere de verdad es la independencia para no asustar a los suyos incluso bueno pues yo estoy yo soy muy claro en esto yo estoy en contra de la independencia porque fractura la sociedad vasca porque rompe Euskadi porque nos enfrenta a unos vascos contra otros y porque sería nuestra ruina económica empezando porque no podríamos pagar las pensiones estoy en contra de la independencia pero también estoy en contra del centralismo que vía de decreto de cada viernes el gobierno de Rajoy intenta imponernos pasando por encima de nuestro autogobierno y de nuestras competencias porque eso es no reconocer el país tal y como es plural diverso singular diferente hiperunido es decir yo estoy en contra de basquizar y de españolizar porque uniformar a lo único que nos lleva es a la confrontación al enfrentamiento nos lleva al desastre y por lo tanto yo defiendo efectivamente el autogobierno el autogobierno es lo que ha constituido Euskadi por primera vez en la historia como comunidad política el autogobierno pone en nuestras manos todos los instrumentos para decidir lo que afecta a la vida de todas las personas de este país y el autogobierno es el marco de convivencia que nos permite vivir a los distintos con derechos iguales no quiero más divisiones no quiero más enfrentamientos en este país Euskadi no es de nadie porque es de todos y Euskadi ya tenemos que hacer entre todos y no unos contra otros no oculto nada no escondo lo que quiero y lo que ofrezco por eso a dos días de las elecciones me quiero comprometer ante vosotras y vosotros y ante toda la ciudadanía vasca veréis me comprometo a defender la libertad tan recientemente conquistada frente a la violencia me comprometo a defender el derecho a la libre identidad para que cada uno pueda elegir su propia forma de ser vasco o vasca me comprometo a defender la igualdad la igual dignidad de todas las personas tengan el origen que tengan y piensen como piensen me comprometo a defender la igualdad ante la vida y ante la enfermedad me comprometo a defender la solidaridad ciudadana exigiendo a todos su colaboración para sostenerla y para que todo esto no se quede en una declaración de intenciones bien sonantes me comprometo a sostener la universalidad de nuestro sistema público de salud sin expulsar a nadie sea inmigrante o no tenga papeles o no me comprometo me comprometo me comprometo a no aplicar copagos que impidan a personas de pocos recursos acceder a los medicamentos que pueden aliviar su enfermedad me comprometo a no españolizar ni vasquizar ni a cristianar ni islamizar sino a que la educación sirva para transmitir conocimientos científicos para mejorar la capacidad de nuestros jóvenes y para formar ciudadanos y ciudadanas libres con espíritu crítico y valores éticos y democráticos me comprometo a no subir las tasas académicas y a no reducir las becas de manera que no impediremos nunca a los hijos de familias subildes el acceso a la educación superior me comprometo a mantener las prestaciones sociales que permiten a los más vulnerables vivir con un mínimo de dignidad y no abandonar a nadie la cuneta de la crisis me comprometo a decir no a los recortes que recortan la vida me comprometo a seguir apoyando a nuestras empresas para generar riqueza y empleo me comprometo a estar del lado de los trabajadores y trabajadoras para impedir que nadie recorte sus derechos me comprometo a sostener las ayudas a la cooperación que son el símbolo de nuestro compromiso para combatir la injusticia se produzca donde se produzca me comprometo a potenciar y no a castigar a la cultura y ayudar a nuestros creadores y creadoras a que puedan desarrollar todo su potencial me comprometo a hacer de Euskadi una referencia en investigación reteniendo y atrayendo el talento que nos puede situar en el mundo me comprometo a potenciar el emprendimiento y a ayudar a los emprendedores para que ningún proyecto muera sin haber nacido y me comprometo a hacer posible todo esto con recursos que obtengamos de reformar nuestro sistema fiscal para que sea más justo más solidario y más equitativo y para que nos permita un mejor reparto de las cargas de las consecuencias de la crisis me comprometo a defender el pluralismo y la diversidad de la ciudadanía vasca para seguir viviendo juntos me comprometo a hacer frente a cualquier planteamiento que suponga división y enfrentamiento entre vascos y vascas es decir me comprometo a decir no a la resignación y a defender la esperanza porque en Euskadi sí podemos si queremos podemos pero sólo podré hacerlo si los votos respaldan este compromiso cada voto es una apuesta cada voto es un deseo cada voto es también un grito que protesta contra la injusticia cuando metemos el voto en la urna ese acto tan simple tan sencillo es el que de verdad nos hace iguales da igual si tengo poder o no da igual si tengo dinero o no todos los votos cuentan igual una persona un voto el gran logro de la democracia pero es más una voluntad un voto un sueño un voto un proyecto de vida un voto y uno no puede dejar su voluntad sus sueños y su vida en casa para que otros decidan por él yo no os propongo que me deis un apoyo ciego no os propongo que sólo confíéis en mí os propongo que os suméis a mí y que juntos nos apoyemos mutuamente para defender los mismos objetivos los mismos derechos los mismos valores porque necesitamos cuatro años más de ciudadanía de libertad de igualdad de justicia social por eso os pido a todas las gentes de izquierdas a todos los progresistas a todos los que nunca olvidan el dolor ajeno y nunca se resignarán mientras haya una injusticia en el mundo os pido que cojáis estas papeletas son las papeletas no veréis no voy a leerlas pero voy a leer sólo los últimos nombres los tres últimos nombres y pone Ramón Jauregui Carlos Totorica Jesús y Guiguren son las papeletas de la libertad son las papeletas de la libertad son las papeletas de la unidad y la solidaridad es el compendio de una vida dedicada a Euskadi son nuestras rosas tienen espinas sí porque sabemos del sacrificio sabemos de las lágrimas que hemos tenido que derramar pero son nuestras rosas rojas como la sangre que hemos dejado para levantar este país son nuestras rosas que cambiarán el mundo porque podemos hacerlo son las papeletas de la esperanza de la esperanza de todos el símbolo de que podemos y podemos estar cuatro años más para seguir cambiando este país con estas papeletas y con nuestras rosas somos imparables por eso Eskerri Casco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!